Creo en el padre y en el hombre Hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigilan una estrella de metal Porque la luna se la juegan como en mesa de billar ¿Por qué? ¿Por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrate niña que allá afuera el invierno va a llegar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Un bailarón llamado Polón Tiempo de la noche al sol Nuestro loco ya de jupino Se sienta en la plaza Tiempo de zapa El cielo nos mira un gobernador En la mitad de este viaje hoy me pongo a pensar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La diferencia es tan grande entre un sueño y la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? En lo alto está volando el valiente Superman ¿Por qué? ¿Por qué? Más abajo un campesino busca tierra para sembrar Ah, 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 ah Una niña que hoy empieza a caminar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la noche se hace corta Cuando aún quiero soñar Cuando aún quiero soñar